Hola que tal amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales sean bienvenidos una vez más a su canal de música y ciencia de música y ciencia es un espacio para compartir tutoriales e informaciones de interés para todo público para toda la familia en esta ocasión estaremos arribando ya al final de lo que es el curso sobre audacity curso básico un curso que hemos estado manejando ya desde hace un tiempo por lo que le damos la bienvenida a este tutorial número 11 de audacity así que bienvenidos sean todos y sean todas en esta ocasión estaremos hablando sobre el tema de eliminar voces de una pista este es un tema que ha sido muy discutido muchas personas piensan que podemos eliminar pistas personales pero esto hay que explicar algunas cosas que son muy importantes antes de poder intentar hacer este tipo de cambio lo primero que queremos decir es que no da resultado a veces y vamos a explicar porque las canciones en general se graban en diferentes canales básicamente se graban todos los instrumentos cada uno en pista mono y luego se hace el masterado es decir el masterado es cuando el ingeniero de sonido decide por qué canal enviar la voz por qué canal enviar los coros por qué canal enviar el bombo enviar la batería enviar la guitarra enviar el piano es decir que cada instrumento se graba aparte en estas pistas llamada mono entonces ya como resultado de haber combinado todo todas estas pistas en una sola es que se convierten en estéreo es decir el estéreo no es más son pistas de audio como le decía mono las cuales se graban por separado entonces es importante que lo entendamos antes que nada entonces cuál es el fenómeno el fenómeno es que regularmente nuestros oídos perciben el sonido utilizando el sentido de la audición y les suena armónico cuando el sonido se distribuye entre ambos oídos entonces los ingenieros de sonidos conocen esto y lo que hacen es que hacen una combinación armónica para enviar en cada uno de los canales como le llamamos el left y el right que estuvimos hablando en la primera y la segunda lección y bastante sobre este tema enviar a cada uno de estos oídos armonía diferente para que cada los oídos puedan percibir estos sonidos y luego combinarlo lo que entendemos es que debemos entonces de ver dónde se encuentra la voz y esto es importante que tengamos este fenómeno la voz básicamente se encuentra en el rango de frecuencia media y agudo de las pistas estéreo es decir esto se hace durante el proceso también de la mezcla algunos le llaman a este proceso de mezcla también proceso de paneo que cuando se convierte en todas las pistas que se han grabado por separado en estilo es decir se juntan ese se llama proceso de paneo entonces para poder lograr eliminar las voces principales del artista o de los artistas tiene que cumplir con una serie de condiciones que debe pasar lo siguiente la frecuencia media y aguda de la mezcla de pistas en ella deben encontrarse las voces principales si usted tiene una pista y en esa pista no se encuentra en esas frecuencias medias y agudas no se encuentran las voces de los cantantes principales entonces usted no va a poder separar la voz del audio o de la pista entonces hay que apuntar que en algunas canciones hay instrumentos que también se colocan en ese centro es decir ahí donde va la voz a veces se colocan ciertos instrumentos o ciertos efectos que le dan de alguna manera la pista de armonía a lo que es la pieza musical entonces en el momento en que nosotros intentamos de quitar la voz vamos a darnos cuenta que la pista va a perder calidad porque esos instrumentos que de alguna manera armonizaban valga la redundancia con la voz ya no lo van a hacer entonces la voz se va a encontrar desnuda y sola entonces cuando usted elimina la pista de esa parte central entonces también va a eliminar estos efectos e instrumentos que se colocan juntamente en el rango de la voz en el rango medio central entonces eso es importante que lo sepan otra cosa que debemos saber es que la pista que podemos nosotros lograr cambiarle la voz independientemente de lo que dijimos anteriormente tienen que ser pistas estéreos no es que el efecto de hacer el cambio o la separación de voz y la pista no se dé en formato comprimido como mp3 medio u otros pero no es lo mismo hasta ahora los mejores resultados se han podido dar con pistas en estéreo básicamente en formato guau que uno de los formatos que que más se utiliza dentro de esta pista de entonces dicho ya esto nosotros podemos entonces tenemos una pista acá que ya por por cuestión de copyright he tratado de hacerle algunos cambios para poder compartir con ustedes y que esto les sirva de ilustración podemos decir lo siguiente hay básicamente dos metodología para trabajar en audacity o en audacity como algunos le llaman para poder hacer la separación de el audio y de la voz una de ellas es teniendo la pista como yo les decía al principio la pista la pista estéreo aquí tenemos la pista estéreo ustedes pueden ver ahí en sus dos canales canal left canal right que si yo la reprodujera la podemos observar acá entonces ya tenemos esa pista estéreo lo único que vamos a hacer es seleccionamos esa pista dándole un clic en esta zona preferiblemente la pista entera queda seleccionada entonces nos vamos al menú efecto y en el menú efecto nosotros vamos a seleccionar una opción que dice bocar remove esa opción obviamente como con fe la vamos a encontrar en lo último hay que tener paciencia porque cuando se tiene muchos efectos a medida que vamos grabando lo pues se hace un poco difícil entonces busquemos ese ese plugin que se llama buscar remover aquí lo tenemos entonces buscar remover tiene en el paréntesis una inscripción que dice for center panel vocals lo que le decíamos anteriormente que es para paneo central no entonces simplemente elegimos esa opción damos un clic y nos aparece aquí este panel donde hay varias opciones que podemos nosotros jugar con el programa para tratar de sacar los mejores resultados por ejemplo en el caso de una pista que usted esté muy interesado en poder limpiarla y conseguir los mejores resultados tenemos varias opciones por ejemplo aquí donde esta parte corresponde a lo que es la remoción vocal tenemos la remoción vocal como opción principal y tiene el view help esa es una ayuda en línea que tenemos que eso nos puede ayudar también a solucionar algún problema pero vamos a dejar la primera la que viene por predeterminada que es remove vocals la segunda opción dice removal choice entonces aquí tenemos varias opciones también que es el sample es decir el tomando el espectro completo entire spectrum remove frequency band remover frecuencia de banda o retain frequency band es decir de todo reteniendo la banda de frecuencia entonces nosotros aquí también vamos a respetar la opción que viene por predeterminado y la vamos a dejar es decir arriba remove vocals y aquí simple al final nosotros tenemos una banda de frecuencia que va desde hasta nosotros vamos a dejar también esos valores que también pueden ser que podemos jugar con ellos en el caso de ser necesario cuando podemos nosotros jugar con esos valores cuando tengamos voces muy agudas o cuando tengamos voces más graves por el principio que habíamos enseñado en lesiones anteriores es decir lo ideal es que nosotros dejemos todo así como está para hacer la primera prueba le damos aceptar y ustedes pueden visualizar que automáticamente le damos aceptar hay un cambio hay un cambio significativo en lo que es la pista debieron como se comprimió de tal manera que removió algo que había ahí ahí removió la voz y removió también posiblemente algunos efectos que estuvieron colocados también en esa parte media de la pista pero otra cosa que vemos nosotros es que en esta parte que era donde estaban las alturas mayores es donde el efecto se ve es decir porque recuerden que cuando la canción comienza comienza la música y después comienza la voz entonces donde estaban esas altas frecuencias fue donde se operó el cambio de manera significativo o visible yo voy a agarrar un trocito de la pista para reproducirla para que la escuchemos ustedes pueden escuchar que la voz se escucha un poco atrás si yo le doy a deshacer vamos a darle a deshacer bueno cambio de bueno deshacer a talla vamos a escuchar el pedacito para que ustedes vean ah pudimos escuchar que la canción ahí está normal verdad si rehacemos el efecto en el mismo cuadro ahí nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia tomando los mismos segundos entonces ustedes me dirán yo estoy escuchando que en el fondo se oye voz y se oye un poquito como decimos un poco latero la pista que pasó ahí bueno nosotros redujimos que son las frecuencias de las voces y las voces se escucha un poquito atrás y obviamente si nosotros decidiéramos utilizar esto como pista todavía se puede mejorar algunas cosas para lograr tener un efecto mucho más significativo podríamos hacerlo entonces ya pero eso nos da la oportunidad a nosotros de poder grabar nuestra voz y nuestra voz se grabaría en la pista para el tema por ejemplo de un karaoke entonces no es la calidad que tenía la pista UAF antes de hacer la conversión pero es uno de los métodos que se utiliza para poder hacer esta separación vuelvo y les repito en algunas pistas se da sin problema porque hay artistas mantienen el criterio de mantener la voz en la parte central y en los agudos hay otros estudios en este caso que prefieren no hacerlo así porque precisamente para que no se le viole su pista para que el artista mantenga su copyright es el objetivo por eso que no se puede antes y así así pero como les digo todo se graba por separado y se hace la mezcla tomando en consideración también la protección del artista para que no le estén en este caso violando sus derechos y dañándoles las canciones o que alguien las tome prestadas así sin tener el derecho y sin tener los permisos reglamentarios entonces esa es una de las metodologías que se utiliza para poder hacer esa separación es sencilla simplemente como ustedes pueden ver la pista tiene que ser estilo se seleccionan la pista luego nos vamos al menos efecto en la parte final encontramos donde dice boca remover y ahí entonces dejamos los parámetros que vienen por predeterminado bastante sencillo hay un segundo método vamos a darle para atrás porque ustedes saben que esto de canciones ajenas es un problema vamos a ver si está bien sí esa es la pista normal ¿verdad? entonces yo tengo ya mi pista normal como ustedes pueden ver es una pista estilo yo necesito miren la cara donde dice estilo yo necesito en esta segunda metodología hacer una división de esas pistas para poder hacer este segundo trabajo o aplicar esta segunda metodología entonces lo primero es que si ustedes se fijan aquí en el menú de la pista donde tengo el triangulito en esta parte que tengo un menú alternativo que ya lo hemos usado mucho en el transcurso de este curso básico nosotros tenemos una opción que dice aquí dividir pistas estéreo a mono automáticamente yo le doy a ese comando las pistas se me separan y ambas se me convierten en mono esta es la versión de audacity que nosotros estamos utilizando que es la 2.0.6 pero en versiones anteriores este comando no estaba entonces que había que hacer o para lo que tienen esas versiones anteriores tienen primero que si tienen una pista estilo primeramente la tienen que dividir dale ahí donde dice dividir pistas estirio y luego de porque ya están estirio agarrar cada una de las estirio entrar en la misma opción y van a encontrar la palabra aquí mono y dale mono en cada una de ellas por separado es decir que tendríamos que hacer para convertir una pista estirio a mono llevarla a mono para tenerla separada por lo menos tres pasos en cambio ahora simplemente selecciono mi pista me voy aquí entonces nos vamos acá donde dice dividir pistas estéreo a mono hacemos clic y fíjense como ya las pistas se separaron cada una tiene miren acá ya tiene su menú damos clic fuera esta también tiene el suyo damos clic fuera es decir que tenemos aquí dos pistas miren ahí nos dice mono con todas las características de la pista mono la podemos ver aquí ambas entonces ya la pista está mono ese es el primer paso de esta segunda metodología convertir la pista estéreo a dos pistas por separado o pista mono como se hace inicialmente en el estudio lo segundo que tenemos que hacer entonces una vez que ya tenemos las pistas divididas es seleccionar una de las pistas en vez de seleccionar las dos seleccionar una de ellas vamos a seleccionar esta entera esta pista y cuando yo selecciono esta pista que la puedo hacer también manual no importa puedo hacer así lo importante es que se vea que está seleccionada una de ellas cuando yo selecciono esta pista entonces yo tengo que irme al menú efecto menú efecto y en el menú efecto buscar una opción que dice inversión ahora tengo que irme para arriba porque por la letra del alfabeto la I está arriba la de los primeros comandos como ustedes yo les decía al principio lo que le va del experticio es el uso constante que usen esta herramienta ya uno va ubicando donde está cada cosa entonces lo que vamos a encontrar aquí es la inversión vuelvo y repito la metodología seleccionamos la pista una de ellas porque ya están convertidas en mono nos vamos al menú efecto y en el menú efecto nos vamos entonces tenemos que ir allá estamos arriba entonces tenemos que buscar donde dice inversión aquí tenemos el menú inversión le damos clic clic y se supone que ya ocurrió el cambio de hecho fue visible en el vídeo de cómo cambió se supone que ahora ya si yo pongo la pista vamos a agarrarse ahí mismo vamos a darle adelante y debe de haber un cambio vamos a adelantar un poquito por donde están las voces aquí más o menos para que ella bueno el fenómeno se dio ahora quiero explicarle algo y es lo siguiente realmente me parece que con el método anterior los resultados fueron mucho mucho mejor porque directamente hicimos la transformación desde una pista estéreo y pudimos hacer la separación de una manera mucho más profesional porque por eso existen los plugins los plugins son ya tienen son especializados en determinado elemento del sonido para hacer esos cambios y y son bastante trabajados aparte de que sus autores siempre dan un seguimiento para para ir mejorando la calidad de entonces con plugins nosotros nos damos cuenta que es mucho más fácil entonces de todos modos vuelvo y les repito lo que decía al principio hay condiciones específicas para poder lograrlo en el caso de esta canción que yo elegí lo más probable es que yo haya tenido en la parte central no solamente la voz después del paneo sino también algunos efectos importantes que le quitar que al quitarlo se le va el brillo a la pista entonces por eso que se pierde la calidad ahora si usted logra conseguir una canción que tenga la voz en el centro y en la zona de los agudos y que no hayan efectos de ningún tipo o sobre todo esos efectos que le dan de alguna manera un poco de brillo a la canción entonces usted sin problema puede hacer esa separación de lo contrario es un poco difícil pues hasta aquí este tutorial mis amigos yo quiero agradecerle a nombre de nuestro canal de música y ciencia porque han seguido durante un tiempo este tutorial esta es la última parte del tutorial yo espero que ustedes regresen a cada una de las partes que hemos dado y así puedan ir perfeccionándose en esta herramienta tan poderosa el objetivo claro nuestro era darle un curso tutorial como su nombre lo indica básico para que usted conozca la herramienta como ustedes pueden ver hay muchos efectos todavía por explorar algunos de ellos muy utilizados pero lo que es el curso no permite que uno lo explore ya luego ustedes nos comentarán y nos pedirán que sigamos trabajando con uno u otro fenómeno y estamos acá para servirle para ayudarle para guiarle así que yo quiero que ustedes continúen con sus estudios de este conocimiento que es el objetivo de música y ciencia y que es una página que ha surgido gracias a youtube con el objetivo de llevar estos tutoriales de estos temas en el área musical en el área científico en las áreas de las ingenierías en las áreas ambientales que ustedes habrían podido aprovechar este tiempo le agradecemos por sus likes por sus suscripciones estarán recibiendo en sus correos personales algunos de nuestros tutoriales y si les interesa pueden regresar con nosotros y comentar así que muchas gracias y espero verle en otros tutoriales que vamos a seguir trabajando de estos temas muchas gracias y hasta la próxima bye un saludo un saludo